Chalk me like you hate me, but you love me, Loki, wanna date me, we Fuck me, touch me with the lights off and my chains on, baby En el video de hoy les voy a enseñar que es este nuevo juego que se llama Reading Hive Como lo acabo de mencionar, efectivamente es un juego Y en español Reading Hive significa como colmena de ritmo Punches, punches, punches Básicamente es como una versión mejorada de BTS Superstar Descanse en paz, Superstar era un juego brutal, genial Yo lo jugaba, era el único juego que jugaba y lo quitara Pero pues ahorita llegó este nuevo juego que es como el reemplazo de Superstar Básicamente es un juego de música, así como están viendo aquí La idea es seguir las notas de cada canción, ir ganando puntos A medida que vayas jugando, vas recolectando tarjetas Es prácticamente como el juego de BTS Superstar Puedes ir coleccionando tarjetas, irlas como evolucionando Para que esa tarjeta te dé más poder mientras vas jugando Este juego también te permite jugar con amigos en línea Si no tienes amigos, puedes jugar en versión solo Qué triste, pero piensan en todo, así que nice Pero bueno, ¿por qué estoy haciendo este videíto? Dirán ustedes, porque actualmente a la fecha de hoy 19 de diciembre, ya está disponible para pre-registro ¿Y qué es el pre-registro? Pues básicamente es que cuando ya el juego sea lanzado A ti te va a llegar una notificación Diciéndote que el juego ya fue lanzado oficialmente Y también tenemos la opción de, además de pre-registrar el juego Está la opción de que apenas el lance se instale solito Entonces hoy les vengo a enseñar eso Y además es que un beneficio para los que tenemos cuenta en Weverse Que si no sepan yo he hecho muchos videos de esta aplicación Weverse Para los que tenemos cuenta tenemos un regalito Que básicamente es nuestra primera tarjeta Como regalo por el pre-registro con tu cuenta de Weverse Entonces vamos a empezar rápidamente para hacer este video cortitico Y como lo mencioné, además de enseñarles el pre-registro Les voy a enseñar cómo obtener esta tarjeta Porque no muchos saben esto Y nos estamos perdiendo de una oportunidad así de un gangazo Entonces lo primero es ingresar a este tweet El link va a estar en mi cajita de descripción de este video Para que ustedes vayan y lo busquen Va a salir este tweet Vamos a ingresar al link Obviamente ustedes deben escoger la tienda de su celular Si su celular es Android Escogen la opción de Play Store Si su celular es un iPhone Pues escogen la de App Store Paso número uno es hacer el pre-registro En mi caso yo utilizo la Play Store Y por ende él automáticamente coge mi correo de Gmail Entonces no tengo que ingresar nada Solamente como ustedes ven Ahí me aparece el juego Simplemente le doy en pre-registro Me sale la opción de que si quiero que el juego se instale automáticamente Apenas sea lanzado Le digo que sí Si ustedes no quieren pues bueno No le marquen la casillita Pero pues como la idea es que se nos instale el juego apenas este Pues de una le damos que sí Y este simplemente es el pre-registro Pero bueno ustedes dirán Bueno y mi tarjeta ¿Yo cómo hago para obtener esa tarjeta? Bueno Volvemos a la página de Rhythm Hive Y vamos bajando Apenas ustedes vayan bajando en la página Él nos muestra este segundo evento Este segundo evento es el de las tarjetas Entonces simplemente lo que hacemos Es número uno Seleccionar nuestro artista Rhythm Hive va a tener canciones de BTS TXT Y si nos demanda en Hypen Entonces seleccionamos nuestro artista En mi caso es BTS Bajamos un poquito Y ahí va a haber un botón que dice Start Va a salir un mensajito Donde les va a decir De que ustedes deben aceptar Los términos y condiciones O sea de que van a guardar sus datos Para análisis y no sé qué vueltas Entonces sí Y ahí nos pide registrarnos Con Facebook Con Gmail Con Twitter O con Weverse Entonces la idea es que ustedes Seleccionen Weverse Para que les den esta tarjetita O si van a utilizar la opción de correo La idea es que sea el correo Que ustedes registraron en Weverse Pero pues si ya tienen Weverse Matan dos pájaros de un tiro Y se registran de una con Weverse Ponen su correo Y su contraseña Ingresan sesión Y va a aparecer ese botoncito Que dice Touch Simplemente la en tocar Y ahí les va a salir Una tarjeta random Y esa es la tarjeta de regalo Pero si a ustedes No les gusta esa tarjeta Simplemente le dicen Volver a intentar Retry Pero si ya le dicen En Retry Tienen que compartirlo En Twitter O en Facebook Para que les habilite La opción de volver A tener su segunda tarjeta Pues porque la primera La tuvieron No les gustó Entonces esa la perdieron Por ende Para la segunda tarjeta Tienen que compartirlo En Twitter En mi caso Yo lo estoy compartiendo En Twitter Y me sale esta tarjeta Me salió Namjoon Entonces Como esta tarjeta Pues si me gusta En teoría me gustan todas Pero es para mostrarles El proceso completo Entonces a esa Si le digo que sí Y ya Básicamente Ese es nuestro evento De recibir tarjetas Por el preregistro Utilizando Weverse Entonces la idea Es que cuando se lance Ese juego Ustedes ya van a tener Su primera tarjeta Completamente gratis De regalo Con la que pueden iniciar A jugar Les voy a explicar Un poquito más del juego Este juego Tienen la modalidad Como les decía Anteriormente Para que ustedes puedan Jugar solitos O también Estar la posibilidad De jugar en línea Con sus amigos O con jugadores Que estén En ese momentico En la aplicación Ya les explicaré Más adelante Cuando el juego Sea lanzado Pero para que se hagan A la idea De cómo podemos jugar Lo siguiente Es la colección De tarjetas Igualmente como Superstar A medida que ustedes Vayan jugando canciones Y vayan teniendo puntajes Con esos puntajes Van coleccionando tarjetas Pues en Superstar Lo que hacíamos Era que si teníamos Dos tarjetas iguales Las podemos como Mezclar Y eso hace que Nuestra tarjeta Evolucione Al siguiente nivel Y esto Que significa Cuando evolucionamos Nuestra tarjeta Básicamente Que nos va a dar Más puntos A medida que juguemos Porque es una tarjeta De un nivel más alto Este juego También tiene La modalidad De que puedes jugar Las canciones O completas O la versión corta O un mix Porque digamos En Superstar A veces teníamos Las canciones completas Y perdemos A la mitad Entonces si ustedes Quieren Aquí en este juego Va a estar la opción De jugar La versión corta La versión completa Si es que ustedes Quieren jugar esa versión O la versión mix Y además En la página A lo último Dice que va a haber Beneficios mensuales Para las personas Que tengan la membresía Con Weverse Que por si no saben Que es eso Aquí les dejo Un videito Y va a estar En la cajita De la descripción Para que ustedes Vayan y vean Ese videito Y no quiero hacer Este videito Más largo Y dejo de decir La palabra videito Pero básicamente Ese es el juego O sea Superstar No murió en vano Gracias Porque en serio Era el único juego Que jugaba Y lo quitan Dios Y así Más de malas Pero bueno Ya tenemos Este nuevo juego Que se llama Rhythm High Recuerden suscribirse A mi canal Y activen Esta campanita De la notificación Porque espero Y aspiro Subir más videitos Acerca de este juego Porque esto Si lo juego Y ya Nos vemos En el siguiente videito Bye 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 Gracias.